¡Hohohohohohohohohoh! ¿Os ha gustado eh? Bueno chicos, vamos a ir con esta runa, vale? Con Ani solo vamos a utilizarse electrocutar para meter un boost de la ostia a golpe debajo Para cuando ralenticemos o stunemos, quitemos más Colección de ojos oculares, vamos, cuanto más matemos, más daño Cazar implacable para movernos más rápido, concentración absoluta Si tenemos más del 70% de vida, hacemos mozo de daño Quemadura para pokear y quemar al enemigo en línea ¡Ejeje, arde guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Ani Meet, vamos a ver qué tal hace muchísimo que no juego con Annie, la verdad hace muchísimo tiempo. Estamos aquí en LAN, voy a tener un poquito de lag, pero bueno, espero que me lo perdonéis. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, vamos a ver qué tal, nos va a tocar contra un Bellegarra. Vamos a jugar un poco defensivo, ya sabéis que con Annie, os comento un poco por encima, cada cuarto lanzamiento es el siguiente hechizo, es Tunea, ¿vale? Si yo lanzo tres Qs, la cuarta Q, pues es Tunea, y así con la W también, y con la ulti. Y bueno, inflige la Q, digamos que lanzas una bola o un objetivo, ni más ni menos. Es tan simple como eso. No, me voy a quitar marcas de la Q, que no sé por qué coño lo tengo. Ahí, ahora está. Bueno, al agitar, yo os aconsejo que la agitéis con la Q, ¿vale? A poder ser. Porque si la agitéis, si me agitéis a un minion con la Q, volvéis a tener el casi la Q y recuperáis el mana. Evidentemente no siempre vais a poder agitar con la Q. Pues yo os hago, yo para la gente que es en lo bajo, que juega en lo bajo y tal, os aconsejo que aprendáis a jugar a animir, si no juegáis mucho, si no sabéis mucho el LOL y tal. Pues muy fácil de usar y la agitear con ella, yo creo que es de lo mismo más fáciles que la agitear junto con Cassiopeia, quizá, por el tema de la E, que es parecida a la Q de esta pendeja. ¿Veis? Ese era el stun. Cada cuatro hechizos, bueno, sí, cada cuatro hechizos, el siguiente, pues, pues mete un stun. La barra que veis debajo del mana, mira, tiene una Q. ¿Veis estas barritas blancas, ¿no? Que salen? Cuando se llenan las cuatro, tienes el stun, ¿vale? Eso es cuando lanzáis varias habilidades. Y la W es un cono de fuego, que ahora os enseñaré. Hace esto. Es hacia adelante, tiene ese rango, ¿vale? El que habéis visto ahí. El cono ese, es el rango que tiene. Me he perdido dos minions para enseñaros la W, pero bueno, está bien. Me hace la pena, chicos. No sea para aprender, hostia. Tienes aquí la Q. Vas a subir una a la E. La E lo que hace es, te da un escudo, corres más y haces daño de fuego, ¿vale? A los objetivos que estén cercanos a ti. Tan simple como eso. Vale, viene Nuno. Voy a cargarla, entonces, el stun. Vale, tengo el stun. Vale, ahí vienes, ¿no? Vale, a ver, ti, 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 ti. Me pongo la E para correr más. Ahí la he stoneado, pero estoy encerrado en esta mierda. Vale, buena. Vale, la mato. Muy buena Nuno. Ha estado muy bien ese ranqueo. Ya sabéis que me ha encerrado el puto... El puto Vigan me ha encerrado en esa mierda, pero bueno, al final se la hemos hecho. Voy para allá, voy para allá. ¿Qué pasa? Voy, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Se vuelve, se vuelve. Voy, ¿eh? Tengo el stun, ¿eh? Tengo el stun. Como le pillemos... Uh, tiene el tornado. Sí, te lo va a tirar. Ahí está, stuneado. Justo. Perfecto, le stuneé en el timing perfecto, tío. Te iba justo a dar el básico a la Q y se lo cancelé. Muy buena Nuno, ¿no? Voy a seguir pulsando la lina un poquito. Es lo que os dije, ¿vale? El tema de usar la E, ¿veis la velocidad de movimiento que os da, no? Decrece, pero se nota. Obtienes un 13% de reducción de daño durante 3 segundos, ¿vale? Digamos que te escudas y un 35% de velocidad de movimiento que decae a lo largo de 1,5, ¿vale? Y los enemigos que están alrededor, o sea, sea melee pegados a ti, pues reciben daño, ni más ni menos. Nos pillamos de primas capítulo perdido. ¿Por qué? Porque el capítulo perdido, además de que no nos da reducción de enfriamiento. Cada vez que subamos de nivel, regeneramos mana. Y quieras que no, eso se nota. Ahora sí se pilla más que nada. Uh, el Jhin. Buah, yo voy a estar ahí una Q, macho, y me lo como. Qué mierda. Bueno, la buena de esta skin es que la R es un osito que lanza. Y como tengo la skin, es un timo, tochetado, que parece que se ha metido de todo en el gimnasio. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Le estuneo. Ay, joder, hizo flash a la vez. Qué puto. Hizo flash a la vez que yo, nada, me mataron. Fail mío ahí, fail mío. Fail mío. Voy a intentar a ver si puedo, más o menos, voy. Nah, no podía hacer mucho ahí. Fail mío, fail mío, ha sido fallo mío. No, me he metido demasiado a full. Había gastado flash veigar, pues me tenía que haber ido. Pero es que como gasté el flash, me jodió, me jodió. Me dolió en el alma. Vale, le está haciendo cuter jungle, por lo que veo, al pobre no, ¿no? Estoy intentando joderle. Lo bueno es que con la E vuelvo rápido a línea. En cuanto a farmeo, me lleva muchísimo farm. Ahí la he cagado. Se me pasa por haber ido ahí a ayudar. La I de timo. ¿A este llevo? Perfecto. Y este también. Es lo bueno, ¿vale? La jita dijo la cuya. Toma por culo. Regenéis todo el mal. Yo os aconsejo a la hora de guardiar, os aconsejo guards como estos de aquí, ¿vale? Guardiar en ese tipo de zonas. Está bastante bien. Y no voy a pusear la línea. Paso. Pero lo más seguro es que el fucking jone me venga a full y no quiero. No me salen los huevos. Me da miedo. ¿Ves? La cosa con alguien es eso, ¿vale? Vas puseando. Bueno, sí, voy a pusear. Voy a pusear y voy a intentar ir a bot, yo creo. Vale, ya he pedido mucho minion para pusear rápido, pero me gustaría ir a bot. Voy a ir a bot. A ver si puedo hacerlo, ¿no? Tengo el stone, así que en cuanto lleve... Go, 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 por llena, por llena, por llena. Estoneo en cuanto le vea. Ay, joder, puti, se fue para el otro lado. Cómeme los huevos, cabrón. Uy, buena. Le doy, le doy, le doy, le doy. Vale, estoneo. Buenísima. Muy buena, chicos. Por eso a mí es muy importante cuando vais a mid-romear, ¿vale? Os aconsejo pusear la línea. Cuando pusierais la línea, vais a otra línea a ayudar, ¿vale? Porque pasan cosas así. En cambio, si me hubiera quedado aquí puseando al lado de su torre, a lo mejor me venía a jungla enemiga y me mataba. Así que hay que tener mucho cuidado. Siempre avisad de que está el Dragon Up, porque muchas veces el jungla está a sus vainas y puede no enterarse. Bueno, me hace la skin esta Leanne y la verdad, la que he regalado en la de aniversario. Mola, que flipas. Estoy yendo, pero está Yone. Yo diría que cuidado. No puedo hacer nada. Es que... ¿Ves? Ahí va por mi Vigar. Ahí no podía hacer nada. Tiene la ulti Vigar, además. Me puede matar ahora. Además, me quiere matar. Quiere hacer flash ulti, yo creo. Tengo la E. Le puedo quitar un poco el tema del daño, pero... La ulti de Vigar, deletea. Te mete una bola, pum, mataba por culo. Ya está, no hay más. Como una Q de Annie, pero super ultra feriada. Ni más ni menos. Por eso mismo, al jugar Pussy. Basta, vamos a darme una puti. Pulsamos el fuego aquí, la Q aquí. Y volvemos la Q para el gordito. Para asegurarnos el gordito, sí o sí. Hijo de puta, me dio. Puto. Ah, fallece todo. Puto, puto. Voy a hacer una cosa. Para saber el rango de la R. Que luego se me pira. La pinza bastante. ¿Ves? Ahí lo que he hecho ha sido el básico Q para no fallar al minio bajo torre. Eso es cuando llevéis más o menos el daño que hace Annie y demás. Eso con práctica al final. Vale, tengo la ulti. Ulti up. Vale, diría que está up. El dragón de Río sale ya. Imagino que irá a hacérselo el otro pendejo. Está viniendo, ¿no? ¿Puedo ir a bot? Voy a bot. Sí, en la bot. Voy a ir por detrás. A ver si me mató a alguien. Vale, yo voy por detrás, ¿vale? A tomar por culo. Y ahora, que timo el timo chetao. Reviente, Hortos. Vale, casi me mata. Casi me mata. No, me ha matado. Hijo de la gran puta. Qué mala suerte. Vamos, timo. Vamos, timo chetao. Mirad qué músculos. Madre mía. Es el puto Suazanever, tío. Bueno, cosas que pasan. A ver, vamos a piarnos. No me lleva para Leco del Uden, pero sí para las botitas. Así que nos pillamos botas y los pins son muy importantes, ¿vale, chicos? Os aconsejo siempre tener al menos dos pins. Va a poder ser uno. Uno por cojones. El puto John está muy roto, el cabrón. Mete muchísimo daño, el cabrón. Pero muchísimo, tío. No me gusta. Me tocan las bolas. El timo mamado. Que sí, que sí. Está mamadísimo. Se ha chutado de todo, el cabrón. De estos que van a gimnasio están chutadísimos. No, es que se han metido de todo. Yo diría de... No, no. Rompe el pink y vete para atrás. No, no. Vigal está por aquí. Cuidado que Vigal está ahí. Yo tengo que seguir farmeando. No puedo perder tanto minión. Además, así. Puseo y obligo a Vigal a volver. Vale. A ver. ¿Qué pasa por ahí? ¿Puedo ir? Pues he arriesgado. Voy, ¿eh? Muy buena Morgana. Buenísima esa. Vale. Antes de que usar a... Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Tengo la última breve. La puta es el stun. Que no tengo. Ya está. Muerto y muerto. Y me mataron, pero ha sido worth. Ha sido bastante worth eso. Vamos, timo, coño. El timo mamao. No hace nada. El puto Sosenegr este. Joder, macho. Puto Sosenegr este. No hace nada. Vale, TP de Vladi. Vladi no TP. Porque se ha bajado ahí de la nada. Pues tiene Nasus. Pusea. Que Vladi está en bot. Puedes pulsar ahí. Vale, a ver. Vamos a pegar esta mierda. Bueno, más que pulsear. La quita bien. Aprovecha ahí para la quita. El Drip sigue up. Lo bueno, al menos, es que nadie se ha hecho el Drip. Es un timo con exceso de esporas y angos. Buena esa. Se está chetadísima. Se se ha metido de todo. Me jodas. Ojo, parece que no. Pero la velocidad que te da la E es la hostia. ¿Cómo corre el hija de... Hostia, que estoy madado. Madre, ya está mi... Tengo un poquito de lag, eh. Parece una tontería. Hay muchas tiras. Tengo lag y se nota. Hacenme caso que se nota. No, me maximizamos la QID y la W. Sí, estoy yendo para allá. He puesto un Warp para un ping para que lo intente romper. Vamos a... No, vamos a mid. Hostia, está Johnny. Joder, me da miedo. Pongo aquí un ping. No, no, no. La cagaste en uno. Me atrope a farmear. La verdad es que Annie es muy buen champ. Está bastante bien como campeona. La putada que Vigar también está rotillo el cabrón. Hay que tener cuidadito con ese Vigar porque como me pico la ulti es tirar el mortizo. Aquí os aconsejo para que los minions no lleguen a la torre y no perdáis ningún minion. Os ponéis la E. Os coméis un poquito la hostia de los minions y no pasa nada. Tampoco os morís. Por eso. Me gustaría guardar más para allá, pero es que tampoco me quiero meter muy a full. Este guard de aquí, ¿vale? Es el que está verdaderamente roto. El que he puesto yo ahí. Vamos a por Vladdy. Es que Vladdy está esto debajo de torre. Le hacemos una mierda. Vamos a hacer. A ver si tiene guard por aquí. Vale, no. Intentaré no perder minion. Perdí uno. Perdí dos. Joder, qué asco, tío. Puto Vigar. Hostia, buena. Eh, venga, tío. Si le tiré justo la R. Qué asco. Le van a timo chetao. Dale de hostias. El timo chetao. Ah, por cierto, la E. Una cosa que no os he dicho es que cuando activáis la E también se le pone al timo chetao, ¿vale? Cuando tenéis el tibers, al timo este chetao, también le activáis la E, ¿vale? Vale, hostias. Yone, yone, yone. ¡Ah, qué mierda! No caí, no caí en la R. Vale, fallo mío, fallo mío. Me era mal que corrí como una puta, pero fallo mío. No caí en la R. El blue está up. Vamos. Vamos, timo, ayúdame. Vamos, timo, coño. Ahí está. Ya está. Me piro. Vale, está puja. Hijo de puta. Heraldo. Heraldo mid. Heraldo mid. Yo te voy a volver a base, sí o sí. Vale, me pillo la puta. Si necesito zonias, pero ya. Encima contra un veigar. Puff. Al menos, antes que el zonias el cronómetro. Así, justo cuando me tira la ulti pin, me meto el cronómetro y no me hace el daño de la ulti. Vale, veigar a la bot. Sorry. Es ese de mi. Voy a pujar esto. No sé, lo borís. Sí, llegué a la 100.000, tío. Se agradece el apoyo, tío. Me gustaría pujar más, pero es que me va a venir el puto Johnny. Estos huevos. Estos son los huevos de Johnny. No me gusta. Se chan. Lo odio. Ay, que está guay, pero digo, me toca las pelotas. No me gusta. Ah, qué mierda. Voy a guardear. Es ese a mí, aunque creo que está por aquí. La puto W de Annie es que no quita mucho daño. Es la Q lo que quita. Y la guarda, evidentemente, pero la Q. La W, como es un daño en área, por eso quita menos. Pero está bien para el leco deluden, por ejemplo. Ahí lo habéis visto. Ha saltado ahí tú. Estoy en la voz, en lo que tal han llegado. Los de visión, por si acaso. Yo estoy llegando, ¿vale? Va a volver. ¡No! Ha vuelto y lo habéis matado. Me habéis jodido. Me habéis jodido. Chicos, help. Vamos, Timo. Timo chetao, dale. Timo chetao, Timo chetao. No puedo hacer mucho ya. Lo matas tú, ¿no? Vale, cuidado. Vale, vienen para aquí. Por cierto, podéis controlar al Timo chetao con la R, ¿vale? Vais dando la R y se mueve hacia donde estéis dando, ¿vale? Con la R, por si acaso. Vamos, Timo chetao. Tanquea, que si ya va a desaparecer, así que. A ver si puedo romper esto. Drake está apel. Me ha ido la gitao con el culo. Vale, buena en uno. 108 minions. El otro lleva 96. Bueno, voy 6-3. Vamos bastante mejor. Vale, War 10. Muy buena. Hostias. Tengo la ulti, ¿eh? Ulti. Tengo la ulti. Uf. Le estoy en el culo, ¿eh? Aunque esté en esa forma. A ver. Tío, a ver si los mato, tú. Pues mira. Hijo de puta, me estoy en el culo. Vale, está bien. Nada, Timo, vuelve. Timo. Vale, vamos. No, que me mata. Venga, Timo. Dejo el trabajo. Venga, Timo. Corre con la E. Corre con la E, Timo. Vamos, Timo. Mata a Villagar. Mata a Villagar, Timo. Mata a Villagar. Vamos, Timo. Muy bien. Joder, es que, tío, es más grande que en uno. Mira, Lest. Que está chetado, tío. Me da miedo, tío. Esperando por el surrender. XD. Sorry, pero tengo que poner un XD. Vale, ahora nos pillamos el Zonias de Canteísima. De puto Canteo. Necesito el Zonias, tío. Eso hace mi invulnerable contra la ulti de... De este, o incluso contra la E de Johnny. Me va a venir muy bien. O contra la ulti de Johnny. También hago counter. El Zonias es muy importante. Con Annie. Voy a ir a bot. Y me voy a meter en las hierbas. Y no me van a esperar. Es que he puxado mi edad, tío. Mira, está Senaki. Mira, mira, me vas a por... Hostia, te ha visto. Tengo flash. Puedo hacer flash ulti. Os ha gustado, eh. Venga, que tanquea Timo. Vamos, Timo. Tanquea, hijo de puta. Para algo te pago el gimnasio. Vamos, Timo. Vamos a por Vigar. A por Vigar. Oye, pues le quema un poco ahí, eh. Parece que no, pero oye. Se nota. Tengo que tirar la torre. No. Bueno. Buena, eh. Buen flash, buen flash. Vale, pero es Vigar. No tendría que haber metido. Ah, pendejo. Coño. Hostia, Morgana. Has apretado el culo y casi tragas la silla. Seguro. Vale, perfecto. Pusemos aquí. Tendríamos que romper esto. Viene seña, pero yo creo que... Vale, ya no está en mid, ok. Voy a intentar romper esto. Vale, no, ya no puedo. Ya están estos aquí. Cuidado con el Wiging, que como me da, me stunea. Tengo el Ging breves. O sea, puedo volver a hacer, la verdad. Tengo la R, pero evidentemente. Tengo la R otra vez. Vamos, no, no. Empieza. No, no. No, no. Ay, qué miedo. ¿La maté con el agua? Oh, madre, chaval. Madre, chaval. He apretado el culo. No, 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 no. Hostia puta, Timo. Hacen barrera. Oye, Timo. No, yo creo... Sí, la ulti de Ging, yo creo que si pongo a mi Timo delante, yo creo que se lo comete. Bueno, no. Miradle, miradle que chetao, por favor, miradle. Miradle de cerca. Mira qué brazos. Joder. Está chetao, miradle la cabeza. Hostia, chaval. Se te mete un setazo y flipas, ¿eh? Vale. Pink, siempre que podáis. Pink. Voy 7-3, hostia. Voy bien, voy bien. Nice. Vale, el Drake sale ya. La 3 saldré. Luego toma mi blue, ok, voy. Ay, puto, comien. Ay, puto, comien. Esta Armorgana tiene el culo más acerrado que tapa de refresco nuevo. Tal cual, tío. Vale, voy a top. Estoy viendo a top. Aguanta, Nasus. Aguanta todo lo que puedas, Nasus. Aguanta, colega. Te va tu amiguita. Vale, puedes baitar si quieres. No vienen. Qué mierda. Ah, no, no, tuyo. Que no tenemos miedo a nada. Ay, mira. Mira quién está ahí. Toma. Bueno, está por culo. Le tenía que matar con Timo. Es tener a Timo y tener que tirarlo. Es así, así funciona. El macro Timo este. Vale, y bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente día. Muchas gracias por el apoyo. Gracias.